Una nueva ley que va a recortar mucho más los derechos civiles de los ciudadanos y las ciudadanas. Si ya con la antigua ley del año 92 se recortaban mucho, ¿cómo la estaban aplicando? Porque estaban aplicándola de una forma tan torcilera que al final se convertía en una restricción brutal de los derechos civiles de las ciudadanas y ciudadanos. Pues ahora con esta nueva ley se recorta, se va a plasmar ya por escrito y va a ser todavía mucho más brutal de lo que estaba siendo hasta ahora. Las sanciones administrativas han sido siempre, en todo caso, en concentraciones, manifestaciones pacíficas. Lo que ellos achacan es que no se ha comunicado a la delegación del gobierno en el plazo reglamentario, que son diez días antes que se va a celebrar esa manifestación o concentración. Lo que ocurre aquí es, en primer lugar, no puedes tener una actitud espontánea de algo que ocurre y esa misma tarde poder manifestarte, excepto en los casos que ellos quieran. O sea, al final están privatizando la calle, privatizando el espacio público, solamente para los casos, las protestas, que ellos decidan que sí, que es buena, que no es violenta. ¿Es violento salir a la calle y decir que han recortado las ayudas a las personas con dependencia? ¿Salir a la calle con un cartel que dice no recortéis esas ayudas, no privaticéis las cocinas del hospital, con un cartelico de elecciones ya porque ha vuelto a salir un caso de corrupción en Navarra? Pero eso, como no les gusta, te prohíben la manifestación o simplemente, sin haberla comunicado, acuden y te sancionan por ello. Ellos son los que eligen qué temas puedes salir a la calle a protestar y qué temas no. Y ellos son los que eligen qué plazos tienes que cumplir y qué plazos no. Entonces, con esta nueva ley no se da el caso de decir, sí, sí, los que cumplen la ley no van a ser sancionados y los que no la cumplen no, sino que va a ser mucho más estos que nosotros queremos, sí, que cumplen la ley y no son sancionados y estos que nosotros no queremos, pues no van a poder salir a la calle para nada. Y si salen, les vamos a sancionar con una multa que no la van a poder pagar en su vida. En primer lugar, que no haya gente en la calle protestando, sacar a la gente de la calle, o sea, demostrar que este país va bien, que todo funciona, que con sus normas y sus reglas todo está estupendo y a nada que alguien quiera protestar por ello o decir, hacer ver que no, que las cosas no son como ellos pretenden explicar en sus medios de comunicación y demás, pues sacarla de la calle, privatizar el espacio público, privatizarlo a su gusto, a que solamente pise la calle los y las que ellos quieran y sobre todo ocultar todo tipo de represión por parte del Estado hacia la ciudadanía. Porque, o sea, el no poder grabar a un policía en sus actuaciones, o sea, es un ejemplo claro de que, pues eso, para que luego esas imágenes no puedan ser utilizadas y nadie las pueda visualizar de qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué quieren ocultar con no poder grabar a un policía actuando? Y que luego se puedan utilizar esas imágenes. ¿O qué quieren ocultar con no dejar a una persona que se manifieste pacíficamente protestando por algún motivo? Pues precisamente eso, en primer lugar, esconder la represión, que con las multas ya está muy escondida, es una represión completamente invisible, entonces por eso han aumentado más ese tipo de represión, la represión invisible, que es la buro-represión, y así, de esa forma, que las personas, pues al final tengan miedo a salir a la calle y a utilizar la calle como un espacio donde se pueda llevar con total normalidad la libertad de expresión, la libertad de reunión, que las personas nos podamos juntar y podamos hablar y protestar y debatir y dar ideas, pues eso lo tenemos que hacer en tu casa, porque en la calle no lo puedes hacer, porque la calle es de ellos y de ellas y solo se va a poder hacer en la calle lo que ellos y ellas decidan. Ya, para proteger al policía en cuestiones, como la protección de los menores, se ponen la bandica en los ojos y es suficiente. Para proteger al cuerpo de la policía como estamento, ellos mismos, o sea, son los que se protegen o desprotegen con sus actuaciones. O sea, si un periodista, una periodista, lo único que hace es grabar lo que hacen, luego se sacan extractos de esa actuación, pero ahí está esa actuación. El que les prohíba ahora mismo grabar sus actuaciones, o sea, es intentar esconder la represión policial tan brutal que está habiendo en este estado. Sin duda no es para proteger el cuerpo, el cuerpo se puede proteger solo actuando de la forma correcta. Desde el año 2012, 2013 y 2014, unas 360 sanciones administrativas con un total de 270.000 euros aproximadamente. En el año 2012 eran unas poquicas, en el 2013 aumentaron exageradamente y en el 2014 mucho más. O sea, en lugar de ir disminuyendo, van en aumento. Y desde luego, con la nueva ley Mordaza, esto va a ser ya algo exagerado, no solamente en cuanto al número de sanciones, sino a la cuantidad de las sanciones. Va a ser muchísimo peor, porque ahora muchos de los delitos que estaban recogidos en el Código Penal como faltas, las sacan del Código Penal y las introducen en la ley Mordaza como infracciones administrativas. Eso es lo que decimos, son mucho más silenciosas a la hora de castigar. No se ve, no se entera más que la persona que recibe su carta en el domicilio, que en muchas ocasiones ni la recibe porque sale publicado en el boletín y luego se entera porque le quitan de la nómina un dinero. Entonces no se ve, ahí está todo el juego de esta nueva ley. No les gusta que salga la represión en la televisión. Últimamente estaba saliendo mucho como las policías, siempre lo han hecho y siempre han pegado y han salido las manifestaciones con actuaciones brutales. O sea, hay muchísimos casos no solo de cabezas abiertas, de ojos perdidos, de un montón de consecuencias a raíz de las actuaciones brutales de la policía. Entonces esas las intentan, primero, ocultar con la prohibición de grabar a la policía y luego sacarlas de esas infracciones sacadas del código penal como faltas leves y las introducen en infracciones administrativas para poder ser sancionadas de una forma silenciosa. Recurrir a algo en vía administrativa, en delegación del gobierno, es casi como no hacen ni caso a nada, no admiten las pruebas, si admiten alguna no las admiten como se han solicitado, encima no te justifican por qué no las admiten, los plazos son plazos muy cortos y en muchas ocasiones les vale concomunicarlo a través del boletín oficial, porque en ese año o el año anterior se haya cambiado de domicilio, la consecuencia es que la carta le mandan al domicilio que estaba anteriormente, por ejemplo, y ya lo único que nos queda es la vía judicial, pero con las tasas judiciales, el tener que contratar abogada, procuradora y la posibilidad de perder en costas, es que se hace imposible para una persona, un currera normal, acudir a la vía judicial, que puede ser la única forma de defensión que queda ante la vía administrativa, porque en vía administrativa es casi una pérdida de tiempo acudir. Ruelas de prensa, no son manifestaciones, no son concentraciones, son ruedas de prensa, con los medios de comunicación cubriéndolas, las encardinan en concentración, manifestación, sin comunicar a delegación del gobierno, la ocupación de ese espacio público, y entonces multan a todas las personas participantes en la rueda de prensa, incluso se ha llegado a multar a periodistas. Es uno de los casos que no es concentración, no es manifestación, la encardinan allí para poder entrar dentro de lo multable. La ley recoge que puede ser sancionada solo la persona que haya sido la convocante o promotora de esa manifestación o concentración, sin embargo, cogen a un grupo de personas que están, sin más, con un cartel o incluso con un teléfono móvil, hay una multa de 1.800 euros a una persona que está viendo su teléfono móvil y le dicen que con eso ya se nota que es una persona promotora o convocante de la manifestación porque está coordinando todas las personas participantes y demás. Una manifestación de estudiantes en contra de la LOMCE, multaron a 37 estudiantes como convocantes de la manifestación, y los 37, o sea, al final la delegada del gobierno ha dicho no hay multas, sanciones superiores a 1.800 euros, pero claro, multar a 37 estudiantes de, no sé qué cantidad, 450 euros cada uno, al final era un montante de treinta y pico mil euros en una sola manifestación, y todas las personas que habían sido multadas eran como convocantes de la manifestación, no identifican nunca a ninguna de las personas manifestantes, no las identifican, ellos dicen, los agentes encargados del expediente, dicen que no las identifican por no provocar mayores altercados, y además cuando no hay ningún altercado, porque se está dando una concentración de lo más pacífica, con un cartelico, 40 personas, y cuando pasa media hora se retiran, pues por no provocar más altercados no identifican a las personas que luego son sancionadas, y se están dando muchos casos de personas que no estaban en el lugar de los hechos, ni siquiera estaban en la ciudad donde ocurrieron los hechos, y que están siendo sancionadas. Hay casos, sobre todo, por ejemplo, en este caso la juventud, en Ansuayn hubo en la clínica abortista una concentración, fueron multadas 10 personas, y es que había personas con megafonía, fue una concentración espontánea, pero bueno, con megafonía, tal, cual, pero fueron justo multadas 10 personas jóvenes, que están, la mayoría de ellos y ellas en el paro, o con unos sueldos, pues los que hoy en día está habiendo en el mundo laboral, unos sueldos de lo más precario, y a esas personas, pues una multa de 600 euros les hace polvo el mes, no, los cuatro meses que les están descontando los 600 euros de sanción. En mi caso, me han multado a mí y a mi pareja, 600 euros cada uno, que nos los van a quitar en el mismo mes 1.200, que es un sueldo. Entonces, es que es un tipo de sanción que es que al final, o sea, como te la comes tú sola en tu casa, pues es que te hace polvo, porque son sanciones que en un principio estaban siendo de 450 euros, ya no existen esas sanciones de 450, ya las más normales son de 1.200 o 1.800 euros, que para una familia normal son dos sueldos que te las quitan en el mismo mes, o las tienes que pagar en el mismo mes, y te hacen polvo. O sea, es que, ¿y de qué comes ese mes? ¿O cómo pagas la hipoteca? Es que son el dinero, ya sabemos, todas las que nos supone que te quiten parte de tu sueldo, o tu sueldo entero incluso para pagar una sanción, pues que te dejan hecha polvo. O tienes la solidaridad de familiares, amigas o la gente del barrio que, pues a través de eso, de una caja de resistencia, de movilizaciones, de intentar sacar dinero por todos los lados, pero es que ya es tan brutal la cantidad de dinero que se está acumulando con estas sanciones administrativas que ya el pueblo no da abasto para intentar ayudar a todas las vecinas que están siendo multadas. Gracias por ver el video.